¿Qué tal? Les habla Abel Magaña con su mojiganga del 2 de octubre, que no se olvida. El 2 de octubre de 1968 se recuerda por la masacre de Tlatelolco. Pero seis días antes, el 26 de septiembre, el gobernador de Veracruz, Fernando López Arias, demostró cómo acabar con la revuelta estudiantil. En Jalapa, a punta de macanazos de su policía secreta, mandó a la cárcel a la mayoría de los dirigentes del movimiento del 68 en el estado. Algunos, como Polo Troncoso, después dirigente magisterial, se les escaparon. El líder Juan José Rodríguez Prats, hoy connotado panista, así como el maestro Roberto Bravo Garzón, que llegó a rector de la Universidad Veracruzana, terminaron en los separos de la policía judicial que estaba en Zaragoza frente al Hotel María Victoria, y luego al cuartel de San José. Esa tarde noche del 26 de septiembre, el ejército peinó Enríquez, Lucio, Juárez y la Plaza Lerdo, para asegurar que no había más revoltosos. Jalapa fue el laboratorio donde se experimentó cómo acabar con el movimiento estudiantil del 68. Nos usaron de conejillos. Por fortuna, aquí en Jalapa no hubo muertos. Nos vemos en otra mojiganga que pueden consultar en el número uno Veranius y Capitolio Times. Mientras su amigo Abel Magaña les desea, como siempre, que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.